Queridos hermanos, nos dice la Sagrada Escritura en la liturgia de hoy cómo Nínive ha sido arrasada por el pecado y la desgracia y de cómo realmente quien emprende el camino del Señor lo descubre en medio de tantas vicisitudes de la vida y si logramos descubrir a Dios en todas nuestras dificultades, en todas nuestras dichas, gozos es ahí donde podemos contemplar la grandeza de nuestra pequeñez somos muy pequeños delante de Dios y frente a todo lo que Él hace tan inconmensurable más sin embargo somos el templo sagrado y querido por Él es decir, somos una gran riqueza de barro en las manos del alfarero allí acrisolada y si nosotros logramos ver toda la ganancia que hay en ese crisol de nuestra vida está las mil y una virtud para descubrir el mil y un talento los carismas tenemos muchísimas cosas pero a veces nosotros no nos valoramos cualquier pequeña dificultad nos atrofia nos coloca de frente a la pared nos da una depresión que no le vemos sentido a la vida por alguna estulticia y ahí es donde uno tiene que reflexionar ¿quién soy yo? ontológicamente hablando ¿quién soy yo? ¿cuánto valgo en el amor de Dios? ¿por qué estoy aquí? y descubrir la razón de ser de nuestra existencia en el aquí y ahora donde en ese trasiego vamos dejando estelas de gracias vivificantes en el amor del Señor si recogemos nosotros simplemente vientos tendremos tormentas ahí sí como dice cuando uno mira al cielo barruntan lluvias y esas lluvias que barruntan vienen con truenos y centellas destruyen nuestra vida y hacen de nosotros un caos como estuvo Nínive por no ver la luz de Dios por no hacer caso a la palabra divina por desconocer lo que somos por no mirar en el otro lo que tiene sino simplemente la ley del embudo todo para mí nada para ti y en esa dimensión de egoísmo a veces construimos nuestra vida en el hogar en el trabajo no es que yo soy más poderoso es que yo merezco todo no nos merecemos nada todo lo que tenemos es ganancia en el amor de Dios hay que estar siempre dispuesto a decirle Señor regálame paz interior regálame fortaleza porque a veces nosotros no contemplamos así la vida porque nos metemos en los avatares de ella y a veces no tenemos tiempo para la familia a veces no gozamos el ratico entre nosotros en muchas familias se logra decir Él es luz para la gente y oscuridad para la casa no tenemos el sentido de la familia ah, pero sí lo tenemos sí lo tenemos lo tenemos cuando llaman y dicen ha muerto Julano de tal ahí sí ah, perdí el tiempo ve ya qué puedo hacer no, no puedes hacer nada ya simplemente sacúdete y sigue es en el camino de la vida donde el Señor nos va haciendo dúctil a esa palabra nadie nace aprendido por eso los filósofos llegan a decir grandemente sólo sé que nada sé es lo único y no pensar que todo lo merecemos que todo lo tenemos y que el otro es una nada como ninguneamos de fácil a los demás por cualquier situación trivial los tiramos allá a un lado los sacamos de la casa al cuarto útil que es lo más inútil todo lo que usted lleve a ese cuarto útil es nada y le colocamos totalmente lo contrario ¿para dónde va la lámpara? que se le cayó la lágrima ah, no, va para el cuarto útil va para el cuarto útil no, va para el cuarto inútil allá se llena de telarañas allá se llena de todo le da mou se acaba y al año ah, no, pero no esta sirve esta sirve porque esta de pronto la llevo para la finca sí, allá a la finca y cuando la lleva a la finca llega la señora del mayordomo que no tiene nada pero es más creída que uno entonces llega y dice ay, trajo eso tan feo y eso por qué ya pero si usted le dice a ella le gusta esta lámpara ay, divina me quedaría divina sí, vaya con ese cuento levantémonos coloquémonos en pie gracias